¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El último video que haga porque no veo más mapas de FNF Estaba buscando como loco Creo que voy a buscar hoy día Bueno, termine de subir este video Y nada, yo me despido Y conmigo será hasta la próxima ¡Chao! Ah, cierto, me olvidé decirte que te des like si te gustó perrísimo Y que te suscribas si no te has suscrito para que veas más de estos mapas Siempre me olvidé decir esa mierda porque no sé cuánta gente llega a ver esto Así que nada, me despido ahora sí, de verdad ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!